Luzes paredes desviadas Troncos rotos desvalidos Hojas muertas y silbidos Ramas secas y olvidadas Suenan más nuestras pisadas Reviven nuestros sentidos Terca luna que aparece Tras la tarde anaranjada Corteza seca y ajada Su descanso se merece Ni una flor ni un fruto crece Y aparece alguna helada Ay ¿Qué te parece Si canto la verdad Que el viento mece Ay Yo me resguardo Y busco tu calor Y allí te aguardo Calabazas y castañas Homenaje a nuestros muertos Cambian orotales y huertos Ya no se ven telarañas Rojo y cobren las montañas Y otros colores Y otros colores inciertos Cortos días, largas noches Encenderé la chimenea Encenderé la chimenea La verja se contonea Por el viento y sus reproches Del jersey cierras los broches Desde tu silla de aneja Ay ¿Qué te parece Si canto la verdad Que el viento mece Ay Yo me resguardo Y busco tu calor Y allí te aguardo Por el viento mece